Hey, hace tiempo que no te veía No te buscaba pero no te conseguía Recuerdo cuando sonreír te hacía Y después de que terminó me acuerdo duro me pedías Así te tengo de frente Revivamos hoy Cada cena de su día Quiero sentirme dentro de tu piel Te quiero amar y más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti se hace a tu ser Quiero sentirme dentro de tu piel Yo quiero amarte más que ayer